El espacio número 13 plantea un living a cargo de Grace de Bessian, donde plantea como elemento principal una biblioteca realizada de forma muy liviana mediante estantes de vidrio y a su vez las plantas le dan calidez al ambiente realizando una especie también de jardín de invierno en conjunto con el living.